En el Juzgado de Garantía de Punta Arenas se formalizó a un hombre de 60 años por los delitos de obtención de servicios sexuales de menores de edad, además de almacenamiento y producción de material pornográfico infantil. La víctima es una adolescente de 15 años de edad. El sujeto fue enviado a la cárcel como medida cautelar y se acordaron 70 días para el cierre de la investigación. Las diligencias y detención fueron realizadas por la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales Punta Arenas de la Policía de Investigaciones de Chile Magallanes. Los detalles fueron entregados por la subcomisaria Daniela Bayoqui. A raíz de una investigación de cinco meses realizada por detectives de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales Punta Arenas, en coordinación con la Fiscalía, se logró obtener una orden de detención en contra de un imputado por los delitos de obtención de servicios sexuales de menores y almacenamiento de material pornográfico infantil, cuya víctima es una adolescente. Esta se materializó la tarde de este lunes por detectives de la Brigada Especializada. El imputado es un hombre de 60 años de edad. La formalización en contra del imputado de iniciales J.C.A.B. fue realizada por el Fiscal Jefe de Punta Arenas, Fernando Dobson, precisando que los hechos se remontan al 25 de octubre del año pasado, cuando la víctima sale de su domicilio buscando que alguien la lleve al centro de la ciudad. Es en este momento que es contactada por el imputado, quien la invitó a su domicilio proporcionándole alcohol y cocaína a cambio de efectuarle tocamientos de significación sexual y posteriormente mantener relaciones sexuales. Y se requería además realizar una diligencia de trae o registro al domicilio. Lo que pretendía era cotejar medios probatorios, que particularmente decía relación con fotografías de la adolescente que se habían obtenido en la investigación, poder cotejar en virtud de los elementos que ofrecían estas fotografías, poder identificar si se trataba o no del domicilio del imputado en que habrían sido tomadas estas fotografías. Y en virtud de esta diligencia se pudo corroborar que efectivamente las imágenes de connotación sexual habían sido generadas desde el interior del domicilio del imputado. Bueno, la investigación dentro de estos 70 días se va a tener que conocer más en detalle las circunstancias de esta vinculación de carácter sexual. Hasta ahora no tenemos el antecedente aportado directamente por la víctima. Vamos a ver, dada su situación, si está en condición de poder entregar más detalles a la investigación. Lo que se formalizó es en base a la información que reportaban testigos de oídas y que daban cuenta de esta vinculación de carácter sexual, pero no contábamos con antecedentes tan detallados como para poder eventualmente levantar una hipótesis de un delito de violencia. El fiscal Fernando Dobson explicó que el proporcionar alcohol y drogas podría ser considerado como una agravante. Sin embargo, los delitos formalizados consideran por el momento penas de entre 3 a 5 años de cárcel cada uno de ellos. Pese a esto, no descartó que posteriormente se le imputen otros delitos.